Bueno, estamos acá en Shang Tsai y la maldición de los piratas, ya. Bueno, yo me puse a jugar para juntar unas platitas, me devolvía a otras etapas, a otros lugares donde uno puede sacar muchos de estas especies de rupias, ya, no esas moneditas chicas, como brillantes, no, era como las que salen en la parte superior derecha, ya, roja, azul, verde, amarilla, y obtuve harta platita y compré, bueno, por ejemplo, bueno, tengo lleno acá, Super Bowl a pica, que se llama, bueno, en español es así, Spike Bowl, tenemos Monster Milk, tenemos pociones, auto, auto pociones, y acá, bueno, conseguí una máscara de la muerte, el shampoo, el pelo, el poder, lo tengo por tres, esta crema no sé para qué lo que es, y, eh, parece que es para que el golpe del pelo sea más rápido, no sé, bueno, y la pistola también la mejoré, entonces, ahora nos vamos a, bueno, también conseguí un, dos, tres, cuatro, tengo el sexto corazón, y, a ver, bueno, al alcalde no sé, tenía que darle una, una de estas, como, jaiba, tenía que darle tres, ya, entonces, ahí me dio 100 gemas más, entonces, estamos acá, en nuestro barquito, y nos vamos a ir a, a la siguiente isla, que es la isla, mira, aquí, me falta conseguir dos, cattle bats y un corazón, acá conseguí todo, acá conseguí todo, acá me falta, emmmm, dos corazones y un cattle bat, y nos vamos a esta isla, Madbok Island. Acá llegamos con nuestro personaje, Roti, ¿cómo se llama?, Risky Boots, y, y Sunshine, bueno, bueno, saltamos acá a la chatera, entonces, bueno, estamos acá en la super isla, Madbok Madbok Island, Doc, le puse una que va, bueno, tenebroso, mira la, ahí, como una mano, esquelética, uff, esqueléticas, uff, nos dispara, oh, uff, tal, bueno, obviamente que está más complicado el juego ahora, uy, uff, ¿qué es eso?, un monstruo, bueno, obviamente que también acá tenemos un mayor poder de ataque, uff, acá, a ver, oh, de nuevo, a ver, no sé si será bueno que me ponga a matar tanto mono porque sería mejor quizá esquivarlos, uff, mira, y aparecen al tiro, o sea, realmente, puf, aparecen de la nada, weón, uff, oh, aparecí como en una caverna, me metí ahí, bueno, caché, lo que he perdido de energía, weón, quema, otro, uy, son como unos aliens, que me dio flash pop, a ver, más, indeseables, ¿no?, de nuevo por esta caverna, es como una especie de caparazón, y este salta, ¿cacháis?, no, le alcanza a matar al tiro, no sé, mejor si salta me voy, pues, weón, si en realidad, uy, alcanza a esquivar y me pega como unos manorazos ese weón, uy, acá, oh, de nuevo, uy, pero me atacan, weón, por todos lados, me atacan por todos lados, bueno, arranquemos, yo creo, oh, no, uy, qué difícil, se pusieron cabrones acá, bueno, aprovechamos de grabar, obviamente, seguimos nuestro camino acá en esta isla que ya es complicada, mira, estos weones nos tiran malotazos, weón, es como una masa, una wea que, oh, y este alien, bueno, seguimos entonces, a ver acá, nada, este mono, weón, uy, cacha, vamos, ups, oh, cresta, weón, y acá, ¿qué hay?, mira, weón, bueno, obviamente, esto lo rompemos, ah, un cartelbat, así se llama, o no me acuerdo, oh, cresta, no me di cuenta, no me di cuenta, yo copé una auto-pución, y acá agarramos de nuevo la magia negra, magia oscura, tenemos muchas, eh, tenemos 12, cacha, vamos, seguimos nuestro camino acá, y llegamos, oh, de nuevo, ¿dónde estos monos, weón?, y dos, el de los manotazos y el alien, uff, bueno, agarramos una platina acá también, uff, uff, corazón, uff, acá, uff, acá ocupamos nuestro super sombrero, weón, que nos ayuda a dar todo, mira esta weón, y me voy, ah, no, porque los weones me hacen demasiado daño, weón, uff, ¿qué es esto?, ¿quién eres tú?, mmm, soy un exer, oh, qué feo, lost souls, a ver, ya, ah, tengo la máscara de la muerto, ya, ya si la uso, bueno, obviamente, bueno, ahí se abrió, aquí estoy, míralo, es un hocico de un monstruo, y nos vamos, village of lost souls, uy, uy, no muere, uy, es duro, dura, 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 uy, ¿cómo agarro eso?, ¿por otro lado será?, bueno, no, uy, harto golpe tengo que darle, y se supone que ya la mejora del pelo es como lo máximo, ya no puedo comprar más, shampoo, no sé si esa otra crema me ayuda, a ver, la música, mira, acá, al lado, me disparan de tres flechas, weón, oh, oh, mierda, weón, mira, otro corazón ahí, eh, ya, uh, ¿y no se puede pasar acá?, aquí está, a ver, esa piedra a vi prejudice, a ver, ay, uy, 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 uyy, Me tira tres flechas Ya va pa'l lado, a ver Acá, esta es mona Y aquí nos dan una super monster mill Y eso, que hizo, ah apareció una hueá ahí arriba Uh, fantasmas Estos fantasmas huevean mucho Y este La muerte huevean, mira Uy, uy, uy Acá me van a cagar huevean Difícil, mucho ataque, mucho, mira No, aprovechamos a grabar, a ver ese viejito que nos ayuda Vamos Uh, espérate Eh, esto Usamos poción para llenarnos Vamos Y este Uff No más ¿Qué es eso? Una moneda roja Una moneda roja Vamos Nada más para, por la derecha Igual grabamos Una moneda roja Una moneda roja No sé Vamos 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 No más Acá Eh Antes que nos Cache La muerte Uh Arranquemos Mirad lo que me quitaron hueven En esa pura pasaje Vamos, 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 vamos Uy Se puso, se puso más complicado, capo Uy No la mato Uy No, no alcanzo a pegarle huevean sin que me toque ¿Por dónde? Cache Uy Uh, mierda Vamos Uff Difícil Bueno Blue coin ¿Cuál fue la que? ¿O fue la roja? Ah Una roja, una verde y una azul Ah, eso es Y este Chao Eh Y acá ¿De aquí llegué o no? No pues No se Seguimos Tonsentos Seguimos Ah Me muere hueve Súper du Súper dura las huevanas Uy Esto fue al principio Al principio Alcanzo de acá Vení cagando Vamos, a ver ¿Dónde están los monitos? Acá Por acá, derecha Bueno, me dieron a uno y me dieron energía A ver, a ver ¡Uh, cofre, cofre! Moneda azul Nos falta la verde Nos falta una monedita ¿Y esto? ¿Qué onda? Dulce, o sea, hueles linda y dulce A little suffering Va ¿Dónde más? ¿Acá? Aquí nos encontramos Vamos ¡Uff! ¡Dios mío! ¡Vamos! ¡Pero sube! ¡Mierda! Me aparecen estos buenos y nos tiramos ¡Ah, listo! ¡Ah, listo! ¿Y esto? ¡Ah, es una... Un lugar para poner fuego! A ver, ¿qué es esto? ¡Moneda verde! Tenemos todas las moneditas A ver, ¿dónde era que estaban Nuestros amigos de las monedas Acá, a la izquierda ¡Pum! ¡Pum, pum, pum, pum! Eh... ¿Este? Bueno, encontré todas Por favor ¡Pum, pum! ¡Lets play the... West End Game! And defeat all three of us in a row Tranquistro ¡Soon! Hay que empezar de nuevo si me equivoco ¿Qué? ¿Dónde? Hats or tables So you beat the Blue Gamer? Este es como Carro Cruz en una U.S. Este es como Carro Cruz en una U.S. Este es como Carro Cruz en una U.S. Y este es como Carro Cruz en una U.S. Este es como Carro Cruz en una U.S. Y este es como Carro Cruz en una U.S. Y este es como Carro Cruz en una U.S. Y este es como Carro Cruz en una U.S. Y este es como Carro Cruz en una U.S. Y este es como Carro Cruz en una U.S. Y este es como Carro Cruz en una U.S. Y este es como Carro Cruz en una U.S. Y este es como Carro Cruz en una U.S. 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 Y este es como Carro Cruz en meillä. Carro Cruz en una U.S. mira por acá uy uy uy, acá no? acá se supone que ahora puedo entrar vamos acá en Shantai, la maldición de los piratas listo, podemos entrar esta es la penúltima isla, no, no? ya, nos metemos a la cueva Obliette of Suffering uy, más complicado ahora con fuego uy, eso estaba como oculto a ver uy, platita platita, platita muy importante la platita porque acá no puedo bajar no entiendo si en otras partes yo aprieto me agacho y aprieto el botón de salto porque ahí sí puedo y acá no puedo vamos nos vamos acá entonces y... uy de nuevo a estas hueones con flecha uy acá no sé bueno, cuál será el poder que no irá a nadar mira, mira un mono ahí como un diablo uy, ese hueón está rodando ya, ya está no los matamos fácil, eh, no no son muy complicados mira ah, pero los hueones están rodando entonces tienen que frenarse tienen que frenarse putan las hueones menos mal que tengo harto para poder regenerarme hueón acá, bueno, otro demonio más cadena, hueón acá, bueno, acá grabamos con nuestro amigo el viejo no, no, no no, no no ya energía más energía y nos vamos uy uuuuuh dios mío uuuuuh 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 hace rato que no salí este corazón hace rato bueno, pero ya no importa eeeh me regenera todo completo, COMPLETO ya uuuuuh esto debe ser el mapa, seguro el mapa, viste UBLIT MAP oh yeah y estamos ahí hay que bajar a ver uuuuh ese fue como cuevazo vamos a agarrar a este acá se podrá romper uuuuuh 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 me caigo ahí sí uuuuuh uuuuuh uuuuh uuuuh Oh 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 Difícil, difícil Uy 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 Alcanzamos justo Aquí, bueno Apretar y soltar el botón, pero bueno Una llave Bien Y nos vamos por la derecha entonces ¿Dónde estamos? A ver Oh, ¿y esto? Uff, uff Oh Oh, desgraciado, ¿eh? Ah ¿Nos va a tirar más monos o no? Nada de nada, bueno seguimos a la derecha entonces Nadie me A ver Y acá abajo Ah, pero venía De acá, ¿no? Ya estuve Ya estuve acá, pues bueno Bueno, la llave Bueno, la llave Tenemos que usar una llave ¿Dónde está la weá? Allá arriba, nada más Vamos Vamos, por acá Tenemos que subir ¿No? A ver Uh Ya, matamos Fácil Nos tiran tres flechas Listo Uy, vamos Malditos monos ¿Cómo rompo eso, eh? Uy ¿Cómo llego? Oh Justo Justo Corazón Acá más monos Estos como escarabajos, weones, weón Entonces A ver Uff Acá ¿Cómo? A ver Ese me empuja Jaja De buena raja Estas cosas me pasan a mí, no más Mira, así Ahí Era Ahí Uff Aca Uh De esto A ver Y este Oh ¿Cómo? Todo de nuevo Todo de nuevo Dale Ahí Jajajajajajajajw Jajajajat ¿Era este? No, por puta, ¿cómo era? ¡Ah, Dios mío! Complicado ¿Por qué no...? Oh, ¿cómo era? Se me olvidó A ver... Acá Se me olvidó Es que ya se me confunden hasta los botones, pues, bueno ¿Por qué no me deja saltar? Mira No me deja Sí Acá Uy, Dios mío Me voy a perder de nuevo acá, Buwan Me voy a perder de nuevo, Buwan Bu... Oh, acá Plataformas Plataformas Bueno, acá podemos romper esto El... Uy, casi nos cae en la cabeza Ay, Dios mío A ver Ya Eh... ¿Qué hacemos? Saltar acá Con la vida Con la vida de nuestro sombrero Y nos dan una... ¿Eh? Botitas Las Risky Boots Unas... Tenemos dos No, ya tenemos dos No, ya tenemos dos Unos... 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 Cacha Rajá la mina, güey Uff Paf Uy, agarramos un corazón también, mira Buena Ah, para acá, tú, tú, tú ¿Rompemos ese? A ver Alcanzo Cacha Buena, bueno, el poder de la mina Entonces Bueno, grabamos con el viejo El viejo Que nos ayuda acá Ya A ver También nos regenera todo, no sé Uy Oh, esta mierda Esa especie como de alien Más monos Más monos verdes, güey Acá otro más Que nos cega manorazo, güey Ya, se abrió No nos da nada Nada, nos vamos a la derecha Entonces Y Uy Pero esto es que abajo Maldito Uy Me quedo aquí, botón Justo, bueno Llave Más llavecita Bien Estamos acá No se rompe Ah, espérate Esperemos Esperamos a que suba Uy Justo Uy Me cagaron Pero Eh Paquipos Ya Ya tengo la llave Me cagaron ahí Justo Deje Que había alcanzado A pasar Lo aplastó ¿Dónde va? ¿Dónde va? Ah Tienen que dejar Estas huevas, güey Y eso no lo había roto Ya, güey Uy Uy Ya A ver Uy ¿Alcanzamos? Si Ya ¿Qué nos encontramos? Uf Estos monos Uf Ya, pues mueve Tipo, güey Corazoncito, bien Uf Ah, mierda Ya, pues tira tu calavera, güey Ay, pues tira tu calavera Ya 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 Y nos da Alguna plata Y nos da Alguna plata Uh 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 Ah Uh Uf Uf Cезar Cezar 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 Deja No, 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 no ¡Ay! Nos toca el weán Justo ¡Uy! Justo Alcanzamos Ok Me cagando choco con esos puntos weán No alcanzó ¡Uy! Cacha combinación de como tres botones weán Puta Me voy a comer algo Otro de estos Ya, entonces... ¿Otro salto más? Hay que matarlos para poder... Tener estos libres y poder saltar pues weán ¡Uff! De nuevo, a ver... Se convierten en pelotas estas mierda weán ¡Ahhh! Los conches su madre Son molestos weán Son molestos weán Claramente una etapa mucho más difícil que las otras ¡Uy! ¡Uy! ¿Por qué no corrió? ¡Ahhh! No alcanza ¡Ahhh! Puta, no alcanza a... A ver el salto weán A ver ¡Jú! ¡Uhhh! ¡Jú! ¡Jú! ¡Uhhh! ¡Jú! 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 Que molestan No me funcionaba, iba encima igual era cortito el De acá Ah, corto el salto Pero me encuentro con estas mierdas, weón Uy, uy, uy Uy, me rellena una mierda, weón A ver, va a haber que comprar más, weón ¿Qué onda? ¿Puedo bajar ahí? ¿Y cómo bajo? ¿Cómo bajo? Ahí como quien me anuncia que puedo hacerlo Ah, corazón, ¿cuántos tengo? ¿Ya tengo tres? Tengo tres, ¿y cuántos? Ah, no, son cuatro los que necesito para poder Ahí, son cuatro los Tenía que poder, obviamente, si no había otro camino Cuatro para obtener otro de los Grandotes Ya, ¿qué más? ¡Uff! Otro más de estos que nos tiran como unos manorazos, weón ¡No! Y me saca la lengua, weón Así es, ¿qué más? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! La ninguna es que nos da. ¡No, no! Ya, no! Nos estaría quedando poco, me parece Aparece, aparece Por aquí, por aquí Hay que hacerlo rápido Mira, se cae el techo ahí Y desaparece justo, se me da el tiempo, pero justito Para esto, vale Acá Uh Un corazón arriba Y ¡Uy! Ups ¿Cómo lo hago? ¿Habrá bajado la otra plataforma? No, no 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 Ahí está Acá espero esta plataforma, me subo... Ah, para otro huevo, huevo. Acá vamos llegando al jefe, yo creo. Yo creo, creo, creo. Cómete esto, ese. Ya, seguimos subiendo. Acá vamos, a ver. Corazón, y acá quemas otro. Corazón, ya estamos recargando porque ya seguramente... Uh. Ah, sí, hueón. Y se arrancó. Acá. Cacho. Uff. Cacho, hue, rajado. Ah, y ahora es el otro. Por la cresta, hueón. Y por qué no, no se que va... O tendré que subir primero. Uff. A ver. Con ese... Ay, me carga esto, hueón. Ay, me carga esto, hueón. Ay, me carga esto, hueón. Ahí, hueón. Há, me carga esto. ya, uy, uy, está la puesta huela u no Ya, cagó la mierda esta Ah, Dios mío ¿Por qué está tan rojo, güey? Uy, mucho fuego, güey Ya, acá grabamos Tenemos energía, tenemos más energía y yo creo que aquí A ver Monster Milk Porque seguro viene un jefe ¿Viste? Vamos a ver qué nos encontramos acá Cache se llama Dagron Bueno, ahí aparecen estas cosas cuando le pego al Cuando le pego al muro Aparecen estas plataformas Pero igual la rompe también Se me acaba esta güey, ¿no? Queda una de estas, güey Queda una de estas, güey Cagó Bueno, con Super Monster Milk, el Super Spikeball Logramos matar a esta mierda Y nos quedó la mitad de un corazón La mitad de un corazón y ya destruimos, bueno Superamos la, es como la séptima isla, no sé Bueno, aparece este típico mono Ya nos dejé el mapa Another map Hasta el mapa de la próxima isla Oh yeah Lost Soul ¿Qué es? No, hay que encontrar un hueón, no sé Un gallo que está durmiendo Yo acá quiero, quiero llegar a Uuuuh A grabar En alguna Con algún viejito Necesito grabar No, no hay viejito Bueno, acá vamos a agarrar otro Mira Bueno No alcanzo Uy, mierda Por acá sí me da Ah, esta Esta es hueona Acá Uuuuh No, no vale ¿Por qué no No corre? Ah, de acá, a ver Ahí, ahí Este Y corazón ¿Cachai? Necesito grabar, güey Necesito Pero imperiosamente Grabar ¿Dónde podrá aparecer Viejito Que me ayude a grabar? ¿Dónde podrá aparecer Uff Uff A Tamay con un fuego Allá No tejo Platas Nada de corazón Ni Ni A ver Uy Ah, pero estoy cerca Ah, Dios mío Ahí estará sus tres flechas Es que justo aparece el mono Por favor Mira La cagué Bueno, pero voy a tener que comprar más de esa hueca Cacho igual tengo harta plata Uy, he juntado harto en esta etapa Bueno La viejito La grabamos Grabamos y lo dejamos hasta acá en esta isla Que ya, bueno Parece que hay que encontrar una persona Y entregarle el Eso que nos dio el mono Ya, pero lo dejamos hasta acá Hasta acá en este superjuego Shantai and the Pirates Cures La maldición de los piratas Y bueno, después vamos a seguir Ya nos queda un poco como una pura isla Así que bueno Lo dejamos hasta acá Y buenas noches Chau Chau